¿Vamos a preparar? ¿Está listo? Mira, me robé un grado y... Ven, me robé un grado para que seque. Como que quiere llover, va. Pásenme un par de bolsas ahí. Porque está calentando. Yo hago un platillo, lo saben que... ¿Con este? Ah, sí. Lo estamos secando porque como estaba húmedo, después le vamos a echar aceite. No lo escurrimos. Y quedo así como aquí. ¡Hable! Ay, así me da un otro crimen. ¡Miguel! Es que me dicen que ahora me critican, que hago pura tonteras. Me da miedo hablar ya. Yo grito. ¿Cuántas veces no me han dicho montos? ¿Ah? Es que la gente siempre se... Sí, pero ya como que me está calando que me digan que... Pero ustedes solo vean las buenas. Las que lleguen al corazón. Todas llegan al corazón. Y una bien maciza. No, es que se miraba bien interesante como estaba Katy ahí cocinando, entonces no quería hablar nada, solo enfocar el momento, para que ustedes miraran. Porque era su momento. No era nuestro momento. Pero ese ya está cocido o como? No, ese solo lo lavamos. Ajá. Ahorita se va a... A dorar un poquito. Después le echamos el agua. Ajá. La cebolla también. Seguimos en el momento de Katy. ¿Cómo está haciendo el arroz? Ay. Qué bonito. Vamos a ver qué está pasando por allá, que la Luchi me está llamando. Luchi, ¿qué pasó? Uy, yo se lo llamé. Es que se está riendo así con una sonrisa de... De maldad. Ay, sí, ah. Oiga, de maldad. De maldad. Esa no es mi risa de maldad. ¿Cuál es tu risa de maldad? Esa es de... ¿Cuál es tu risa de maldad, ve? Así. Algo así. Esa es risa malévola. O sea que hay risa de todo. Sí, hay risa de... ¿Cuál es tu risa malévola, Dairi? No sé qué es malévola. 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 Dicen malévola. Malévola. Dairi, ¿cómo no se equivocaron? Malévola. 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 Así como maléfica. Malé-bo. Malévola. Ajá, malévola. A ver si se dice total. Yo solo tengo risa malvada. Ajá, ajá. Malévola. De malévola. De malévola. Y Rosita, ¿cuál es tu risa malvada? Ay, yo solo tengo risa malvada. O sea, con cara. Ajá, ajá, ajá. Así, 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 así. Ajá, así. Así, pues. Sí, porque ya se va a llamar. Ojo, ojo. Esa risa de Santa Claus. Ojo, ojo, ojo. Ojo, 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 ojo. Y Katy, ¿cuál es tu risa malvada? Ahorita no me sale. Mira, porque está ronca. Ajá. Mira cómo está el arrocito así, en rico ya. Es trapo de cocina. Es un de los otros. Sí, porque ya está calando eso. Mira, ya se está churriando. Churriando. Está churriando. Ajá, 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 ajá. Ya se está churriando. Ya se está churriando. Ajá. Venga. Venga, se dice la Rosa. Bueno, yo, 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 a donde me llames, yo voy, Rosa. Dímelo. ¿Qué es la salsa? ¿Ah, vos lo hiciste? Bueno, Chá, esta es la primera salsa hecha por Rosita. Yo no fui a la tarde. Ajá. ¿No fuiste vos? No. Pero, si aprendiste. Sí, yo la hice. Pero mira pues Dining es muy buena cocina Igual las patogas se ponen las pilas Entonces ahí puedes ir aprendiendo vos Cómo cocinar Verba ¿Dónde está la? Aquí donde vamos a hacer las tortitas Bueno Vamos a seguir dentro de un momento ya cuando estén ya Dorando las tortitas A ver lechuga siempre hay que echarle Unas dos gotitas de cloro para que mate todas las amigas Ah si Ahí hierve algo ¿Qué será? ¿Qué será? El aceite Ay el aceite es aceite Hierve el aceite Vamos a ver cómo están las tortitas Bueno así se hacen unas tortillas al estilo Chapimbe Aquí están las tortitas Huele listo ¿Quién ha hecho tortitas? Yo Yo también El vacati Vamos a ver cómo echa tortitas Todo tu tortita Vamos a ver La vacita la lleva redondita Ah va Echen una cada uno Ah pero que salgan esas Aquí pueden echarle ¿Qué hay? Pero se brinca aceite Ah bueno Ajá Esa es rosita Vamos a tocar alto la rosita Vamos a ver La lucha Ya eso si no me atrevo porque me salta aceite otra vez Ah si mire Ahí brinca aceite No la lucha si lo hizo más Más con clase Bueno entonces así es como ya están haciendo las tortitas verdad Entonces el tío El tío anda haciendo los mandados personales Igualmente que con el chino Pero esperemos que lleguen a tiempo a lo de El almuerzo Igual Roma es a ver porque también van a hacer otras cosas Tal vez él si no puede venir pero Y aquí está el niño que también quiere su tortita ¿Ya quieres comer papá? ¿Te gusta la tortita? ¿Te gusta la tortita? Ah muy bien le van a hacer Pues ahí van a disculpar a ustedes que en el video anterior pues yo le dije que se quitara Pero es que se va con los niños y el fuego Pues es demasiado peligroso Y por eso se han habido varios accidentes Uno se desqueda un ratito con un niño y se quema Ah si con los niños hay que tener mucho cuidado Entonces pues No te quemas que el aire No te quemas Pero son chiquitas Ay yo me he quemado con grandote ¿Cuántos años tenías cuando te quemaste la primera vez por cocinar? Aparte que quemaste la gallina No 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 que te quemaste es tú No yo no me acuerdo Pero la primera vez fue cuando planchaba mi uniforme con la plancha Ay fue la primera vez que me quemé Pero no con fuego sino que con la plancha ¿Hasta qué grado llegaste es el aire? Cero básico ¿Y ya no te llama la atención seguir? Ya pues de llamarme la atención Si me llamaba la atención verdad Porque ahorita que uno está trabajando puede seguir estudiando Pero lo que pasa es que ahorita que puedo Digámoslo así está con esto de la pandemia Entonces Y en línea no es igual como estar yendo una estudia Eso es cierto Yo creo que encontré un comentario Mucha pregunta ¿Por qué no estudian las patojas? Que no se quede Que no se quede Yo sí estaba estudiando ¿Estabas estudiando? Sí, ya saqué tercero Me toca carrera ¿Por qué no estoy estudiando? Ah no Así como tú sí estás estudiando Pero así como Luchi y Katy No porque a mí me toca carrera Y entonces el otro año luego ya Primero es cuando se puede hacer todo esto Porque en línea cuesta demasiado Es que en línea cuesta demasiado Sí Cuesta Cuesta bastante Imagínense nosotros tenemos que andar aquí trabajando Entonces cuando dicen que hay que conectarse Para estar en videollamada y todo eso Entonces no podemos Pero sí pienso seguir Yo tengo piojos ¿Tienes piojos? Ay Dios ¿Te pica la cabeza? Muchos piojos Muchos piojos tienen Sí Y se los sacamos Vamos a ver Vamos a ver No, ahí no se miran los piojitos Ay no, yo tengo piojos Y desde cuando tienes piojos? ¿Desde cuando tienes piojos? Desde cuando estabas tiernito Desde cuando estabas tiernito No 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 papi No No Ya vas a comer tus tortitas ¿Tienes hambre? Mira el dede ya viendo la hora de que Ya va a estar Ya, ya va a estar Ay es que cuando están haciendo comida así bien olorosa O sea como que se despierta la panza Me hierve la panza Me hierve la panza Yo tengo piojos y se le ve tan chulo Así de la nube No papi lo que pasa es que a veces pica la cabeza Porque uno no se baña bien O tiene caspa O a veces O a veces el shampoo no le cae bien a uno ¿Sabe que será buena para la caspa también? ¿El head and shoulder dice? No, pero yo he probado a quitarme la caspa con el head and shoulder Pero como que me da más Entonces por eso no se pierde Sí, ese es cierto da más Con tío Nacho hay otro también El tío Nacho es un carro Ah, sí Ahí sale en la tele Hay uno que dice medicazo o medicaza Ah, ahí también Pero sale en la tele A ver, ¿sabe dónde se consigue? Medicazo Ajá Bueno, entonces cuando termine lo de la pandemia Todos vamos a seguir estudiando Ahí está usted Sí, voy a repetir desde preparatoria hasta que me grabé Porque yo creo que pasé en la nube todo el estudio Hay que estudiar porque no sabemos todo Igual no llegamos a aprender todo lo que se diga va De lo que pasa en esta vida Hay algo que siempre no sabemos Y eso es cierto Entonces vamos a dejar este video por acá Y pues Vamos a seguir haciendo ya Las tortitas de carne que están súper deliciosas Y ya en el siguiente video Pues ya vamos a estar primero todos comiendo Ya van a estar chino y el tío también Nos vemos entonces Bien, bien, bien Nos vemos en toda ciudad Gracias ¡Gracias! ¡Gracias!